Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atroverseamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y en el video de hoy vamos a estar recorriendo el centriño de bombas, la playa de bombas y también los precios de los restaurantes. Completo va a estar, justamente todo el precio de los restaurantes. Vamos a mostrarles también adentro de los restaurantes, precios de combustibles, vamos a tocar varios temas. Así que va a estar buenísimo y la playa que es una locura, además del centriño. Así que vamos allá. Por ahora hay bastante lugar para pagar todo esto, lugar para pagar acá también. La verdad es que hay bastante lugar para pagar todavía. Miren acá, poquitos autos, o sea, y allá está la playa. Eso de ahí, ahí es la playa, ahí se ve la caseta de salvavidas. Bastante lugar. Nos sorprendió bastante eso porque ya en Floripa a esta altura, tan cerca de la playa está todo lleno, olvídate, no hay chance. Y ahora estamos caminando hacia la playa de bombas, la vamos a conocer, a ver qué tal. Y bueno, para que tengan en cuenta algunos datos, la playa de bombas, ¿saben por qué se llama así? ¿Sabes por qué se llama así? No, no tengo ni idea. Porque los primeros hombres que conocieron acá, mismo Florianópolis, que descubrieron los locales, los azorianos, se les llamaban así, escuchaban a través de los morros, de las matas, unos ruidos que parecían estruendos, que parecían bombas, y en realidad era de las olas de la playa. Entonces le quedó el nombre de bombas porque parecían ruidos, estruendos de bombas, el ruido de las olas. O sea, con eso ya nos da a saber, a entender de qué tiene olas. Sí, sí, que es una empresa bastante... Oleosa, mirá vos, qué salado. Sí. Interesante el origen del nombre. Mirá, los precios. Ah, mirá, algunos precios. Casi, casi enfrente de la playa de bombas, allá está la playa. Buenas tardes. Este es acá, bufet de tenedor libre, 39,99. Asado, pastos, bolsas, saladas. Ah, claro, este es el almuerzo y este es el llantar. Buenísimo. ¿Tiene un opción vegetariano, vegano? Sí, tener muy opción de ensaladas, tener también opción de pastos, muy pastos. Está. ¿Quieren mirar? ¿Pueden mirar? ¿Pueden grabar acá? Bueno, vamos a grabar, nos invitó acá el compuesto. Compañero, a grabar un poquito qué tal el bufet. Así que vamos a ojear. Acá está la parte de la caja y acá está la parte de la comida. Acá donde se agarran los platos, los cubiertos y ahí para que tengan una idea de todo lo que hay. Acá está la parte de ensaladas, cosas como más de verduras, farofa. Y, ah, mirá, cosas fritas, tipo salgados, quibes, boletas fritas, pasteles, acá hay de todo un poco, abogoguña, esto es zucchini, boliños de arroz, banana milanesa, rolaño de salchilla, peces. Entonces, acá esto es una especie de pastel de carne con pollo, porque sería mandioca manteigada, qué interesante. Acá hay pollitos. Ah, mirá qué opaos ustedes. De agúgura, de calabaza. Acá los postres. Flanes, sí hay bastantes cosas, gelatinas, cremas. Y a ver del otro lado qué hay. Sandías, hay unos dulces, acá, bueno, papas. Y hay algo de cebolla, miren, qué interesante. Camarones, parece eso. Tallarines. Moqueca. Ah, mirá, una comida clásica acá brasileña, moqueca, para que sepan que también hay como opción. Y acá toda la parte de molios, ¿cómo se dice? Condimentos. Sí, bien, bien amplio, enorme. Ah, sí, importante, porque como es un lugar abierto, imposible con algo adicionado, pero tienen ventiladores y es muy amplio, muy grande el local. Enorme. Y acá está la parte de la cocina. Ah, mirá, acá tienen la parte de carnes. Acá se ve que te pedís las carnes. Y allá pisas. Ah, mirá qué interesante. Claro, acá tenés los cortes de carne. Y ahí pedís ahí a lo que vos quieras, ¿no? Y por acá hay pizzas, que deben también tener medio, no sé si queda la carta, o capaz que, claro, también medio... Sí debe ser buffet libre, porque incluye todo, así que debe ser libre. Tienen otro restaurante así de tenedor libre. Y acá tienen justamente el precio también de la cena, y el almuerzo. Que ya por lo que vemos es una tendencia que valía el precio así de esa forma. Que sea más caro en el yantar, en la cena, que es lo que la gente más acostumbra venir a comer, ¿no? Así que bueno, vamos a grabar un poco acá. Acá tenemos la parte de ensaladas. Tienen buena pinta, ¿eh? Acá lo que es condimentos. Acá también se... Varias cosas. Por acá tenemos... Estos son tipo churros, por lo que veo. Después hay varias carnes, pastas, tipo lasañas también. Y acá la parte de postres. La pasta tiene buena pinta. Buena pinta, ¿no? Sí. Y los postres también. Este se fue de maracuyá. Sí, ese movió fuerte. Este tiene buena pinta. ¿Asado acá? ¿Asado allá? Ah, a ver. Ah, acá pueden servirse la parte de asado, que debe estar calentito. Así que tienen toda esta parte de acá. ¿Querés saber cuánto tenés que pagar por tu vehículo de tasa de preservación ambiental o TPA acá en Bombiñas? Las motocicletas o motonetas pagan solamente 4 reales. Los automóviles de porte pequeño, autos de paseo, pagan 35 reales. Los utilitarios, las camionetas y los furgones pagan 52,50. Las Vans y los Micro Omnius pagan 70 reales. Los camiones pagan 105 reales con 50 y los Omnius pagan 175 con 50 reales. Esto es cobrado tanto si sos brasileño como si no. Los únicos que no se los cobran es a los que viven en Portobelo o en Bombiñas y algunas otras excepciones. Porque a la gran mayoría se lo cobran. Sea brasileño, sea chapa brasileña o sea extranjero. La diferencia, y esto es muy importante porque mucha gente se confunde con este tema, es que si vos tenés matrícula brasileña, te van a dejar pasar y después te lo cobran. Lo pagás después de estar adentro del municipio. No tenés que pagarlo al entrar, como si las placas extranjeras que sí lo precisan pagar sí o sí en ese mismo momento al entrar a Bombiñas. Si no, te dejan pasar. Así que esa es la gran diferencia que hay, que mucha gente se confunde con ese tema. Si te sirvió este video, déjale like para apoyarnos, para ayudarnos. Y además, seguinos en nuestras redes porque te subimos muchísima información sobre Bombiñas y sobre Fleguenópolis. Así que no te lo pierdas y quédate adentro a todo el contenido que te damos. También podés dejarnos un comentario acá abajo. ¿Qué te parece esta taza? ¿Si te parece justo o no te parece? ¿Si te parece que los precios tendrían que ser otros? ¿Capaz que los valores tendrían que ser más o menos? ¿Qué pensás vos? Dejanos acá abajo en los comentarios que te vamos a estar leyendo. Miren qué interesante. Hay un UPA acá en Bombas. UPA 24 horas, o sea en emergencia. Que está por aquella calle. Esta es la principal y esta acá se llama colibrí. Así que para que tengan en cuenta la emergencia 24 horas que está acá en Bombas. No hay en todos los barrios, así que ojo. Ah, mirá, acá en la entrada hay un baño público. Bastante copado, es como un container. Y bastante prolijo para que se quiera estar. Y acá el salvavidas. Ah, mirá, moto de agua de los salvavidas. Miren esto, qué lindo. Puedes caminar frente al mar. Es como una rambla. Ah, es como una rambla. Y hay una ciclovía acá frente al mar. Claro, es una rambla y una ciclovía. Las dos cosas. Para caminar y andar en bici en frente al mar. Ah, no, está tremendo esto. Qué tremendo. Para andar en bici acá, acá en frente. Ah, y la playa tiene pinta hasta preciosa. Ahí es la playa. Acá las reglas de la playa, para que tengan en cuenta. Que, bueno, no se puede traer animales domésticos. No se puede usar cajas de sonido. Actividades deportivas después de las seis. Aunque eso no se respeta, pero bueno, ya lo hemos visto. No se puede, balaje de plástico descartables. Y no se puede gasebo. Que esto mucha gente nos pregunta. No se puede. Así que, para que sepan, tampoco carpas. Miren esta parte qué buena. Bien acá en frente a la playa. Miren la vista que tienen. Hay toda una parte de juegos para los niños. Y suponemos que es gratis. Vienen los niños acá. Juegan ahí con la vista frente a la playa. Tienen dos toboganes. Está muy bueno. Estamos viendo en todas las entradas. Hay baños públicos así de esos tipos de contenedores. En todas las entradas acá de la playa de bombas. Miren acá para hacer ejercicio. Frente al mar. Mirando la playa. Con esa vista. Con esta vista. Y allá tienen para limpiarse los pies cuando salen de la playa. Para sacarse la arena. Miren qué copado. Una de arena. Para enjuagarse los pies. Incluso para sacarse la sal del pelo, si quieren. Está muy bueno. Sí, te bañas acá. Sí. Es una duchita. Tal cual. Y acá hay un baño público. Que por lo que estamos viendo están en todas las entradas. Como les comentábamos. De acá de Bombiñas. Y miren tiene un horario de funcionamiento. De 8 a 19 horas. Eso no habíamos visto todavía. Que tiene un horario específico. Y por acá en Bombas también. Como no podía ser de otra manera. Lleno de carteles de alquiler. Y esto es bien cerquita de la playa también. Allá enfrente vemos también. Los tres piezas del edificio. Los tres tienen carteles. Acá en Bombiñas. La verdad que prácticamente está todo en alquiler. Miren. Esta calle de noche debe quedar toda iluminada. Acá debe estar divino para venir a pasear. Para caminar. Toda la calle tiene todo Bombitas. Y todo decoración navideña. Qué copado. ¿Para qué lado está Bombiñas? Si se va para allá está Bombiñas. Para este lado es que arranca Bombas. Y el centriño de Bombas. Que vamos a estarles mostrando. Pero ojo. Porque también les vamos a mostrar Bombiñas en otro video. Así que si eso les interesa. Suscríbanse. Quédense atentos a los videos próximos que van a venir. Y además activen la campanita. Para recibir una notificación. Cuando subamos un video nuevo. Además suscribirse con el botoncito rojo que tiene acá abajo. Y ya pueden dejarle like al video. Para apoyar el contenido que hacemos. Y lo pueden compartir. Con el botoncito de compartir que tiene acá abajo. No se olviden del like. Miren allá enfrente a la playa de Bombas tenemos una ciclovía. Y de este lado también está la calle principal que es Leopoldo Sarling. Y tenemos una ciclovía. Además de la vereda. Bueno aquí hay una parrilla libre. Dice la única parrilla argentina. Hace 24 años. Se ve que es de Argentina. Los propietarios supongo. Y acá vamos a ver un poco los precios. Churrascaría. Churrasco libre. Buffet libre completo. Con peixe. 39.99 el almuerzo. El llantar no está el precio. Que sería la cena. Claro. Probablemente debe estar un poquito más. Porque es lo que venimos viendo. De que están un poco más caras la cena que el almuerzo. Y miren las banderitas ahí. La de Brasil y la de Argentina bien grandes. La de Uruguay y la de Paraguay. Una heladería acá. De esquimos, sorbetes. Sorbechis. Esta orante ahí. Que tiene el símbolo de Pato Donald. La foto de Pato Donald. Y acá para que vean un poquito los valores. 43 por lo visto. ¿Tenemos llantar también? Ahí es pizza libre. Pato de Felipe. Ah, está. 40 por persona lo mismo. Ah, está. Ahí tiene carne, salada, masa. Sí, está. Está. Camarón. Camarón, salsa. Más. Más. Está. Perfecto. Perfecto. Obrigado. Para alucinar con 35 por persona. Ah, está. Entendido. Para alucinar con 35 por persona. Para alucinar con 35 por persona. Para alucinar con 35 por persona. 40 por persona. Las dos cosas. Está. Perfecto. Obrigado. Obrigado. Ah, mirá el copado. Ahí tienen varios valores. Plato ejecutivo. Partido 25. 85. Taíña. Enbelio. ¿Qué? Enbelio es malujo. No sé a ver qué es eso. Pero mirá qué lindo. Parece un barco pirata. Toda la estructura. Ah, claro. Tienes un pájaro tipo de barco. Todo pirata. Claro. La temática es tipo de barco pirata. Claro. Está buenísimo. Hola. Y acá un poco más le pareció. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas. Estamos grabando un poquito para el canal de YouTube. Tenemos los platos a partir de 25 reales ahí. Está. Está. Mirá bueno acá. A partir de 25 reales. Perfecto. Obrigado. Gracias. No, la pantera rosa. Sí. La pantera rosa. Y esto es mirando máquinas de churros. ¿Sabes dónde están haciendo? ¿Qué hacen? Conveniencia. Mirá. Juego cosas de playa. Sí. Qué copado. Sí. No, mirá esa cartera. Qué linda. ¿Cuál? Ah, mirá. Está linda. Esta me gustó. Sol y playa. Sol y playa. Está buena. Para combinar con la remega rosada. Sí. Mirá los shorts. 39,99. Mirá qué linda malla. La salida de playa también está linda. Una saitería. Sí. Un local de la saída. Mirá ahí a varios precios de helados. Casquiña. Los conitos. Cinco reales. Seis los cascados. Bueno, después anda y diez. Y milkshakes. Ahí de todo un poco. Y los asaí bowls. La tijela. Veinte reales. La tijela sería el bowl. En un bowl. Claro. Eso. Que acá también le dicen de cumbuca. Vamos a grabar los precios de los combustibles. Acá en la Shell. De bombas. A ver qué tal. Ahí están los precios. 4,28 de etanol. 5,89 de la gasolina común. 6,19 de la ITBA. Y 6,28 el diésel. Bien acá en la Rambla. Ahí ya está la playa. Que a modo consejo. Nosotros recomendamos acá en Brasil cargar en Shell. O Petrogras. Principalmente entre Shell y Petrogras. Y a lo sumo en Ipiganga. En los otros. No es que necesariamente vaya a estar adulterada. Pero mejor no arriesgarse. Así que para que les quede ahí la info. Un predio en construcción acá. Enfrente a la playa. Después del otro lado está la playa. Qué divino. Mirá hay un shopping acá me parece. ¿Un shopping? Pero parece que está cerrado. Ahí están los horarios. Mirá. Ah, sí. Shopping de verano bombas. Shopping de verano. Del 15 de diciembre al 23 de 17 a 23.45. El 24 de diciembre de 15 a 21. El 25 cerrado. Del 26 al 30 de diciembre. También el mismo horario. Y del 1 de enero al 8 de febrero. Desde las 5 hasta las 23.45. Qué gracioso. O sea que abre de diciembre a febrero y listo. Nada más. Ni siquiera entero. Ni siquiera febrero entero. Y ni siquiera diciembre entero. Pero qué viaje. Vamos a ver si podemos venir a recorrerlo. Pero qué increíble que abra dos meses y medio. O sea. Sí. Eso también nos confirma un poquito lo que venimos dándonos cuenta. Y le venimos mostrando en los videos anteriores y demás de acá de Bombiñas. Que probablemente en invierno no debe haber nadie. O sea debe prácticamente. Porque o sea se nota que no vive prácticamente gente. Y esto de que el shopping abra solo de mitad de diciembre a mitad de febrero. Da un poco indicio de que viene por ese lado. Y realmente no vive prácticamente nadie acá. Sí. Además los locales que estamos viendo son todos locales destinados al turismo. A la playa. Todo. Artículos de playa, heladerías. Todo así. Y deben abrir también ahora en esta época. Sí. Me gustaría ver de repente si podemos venir luego en invierno nosotros. ¿Cuántos de estos locales están abiertos por la temporada? Sí. Porque no me extrañaría que también cierren. ¿Qué es eso? ¿Hay un escenario? Hay un escenario enorme. Qué salado. Y están pasando música con DJ. Va a haber un espectáculo se ve. En el medio de la calle. Estos locales de ropa también por acá. Locales hawaianes. Acá locales de ropa. Acá también. De moda masculina y femenina. Y ahí más restaurantes que es lo que más estamos viendo. Miren el shopping que les contábamos hace un ratito. Ya está abierto. ¿Les interesaría que hagamos un video sobre este shopping? Mostrándoles que tiene. Acá en pleno centro de bombas. Déjenos acá abajo en los comentarios si les interesa. ¿Qué debemos de hacerlo? En la principal hay un local que tiene cosas de construcción. Y todo un poco la verdad ¿no? Sí. Estábamos viendo la parrilla esta. Que me parece que está más barata de la que vimos en el super. En el comprado era. No, pero esa era más chica. Era más chica. Era más barata pero era más chica. Esta es bastante grande en realidad. Es grande, sí. Mirá. Si no tenés churrasquera tipo en el apartamento o algo. La verdad que está bastante bien. Pero para el precio está bien. 278 reales. Y hay unos medio tanque acá. Sí. A ver este grandote. ¿Cuánto está? 387. Ah, bastante bien también. Sí. ¿Para ser tan grande? De todo un poco. Y hay muchas cosas de playa también. Claro, es tipo un bazar y de materiales de construcción. Mirá, esto para llevar las sillas están 249,90. Y por acá hay sillas. 247 aquellas grandes. Las grandes 247. Y estas chiquitas así, 72, que la verdad son más para niños. Y estas más como para adultos, pero igualmente siguen siendo menos chicas. 84. Hay una pizzería por allá. Que para que tengan idea de los precios. La piza gigante está a 90 reales. La grande 55. Está buenísimo. Mal. Van dos personas. Es como un mananabú, ¿no? Lo debes enganchar en una lancha, me parece, ¿no? Sí, probablemente sí. O una moto de agua. Sí. O hasta hay un local que se llama Pollo y Papas. O sea, así en español, las secas. O sea, acá sería frango y batatas. Sí. Mirá que es al lado. Debe ser de alguien que habla justamente español, alguien que habla hispana. Hay una cafetería por acá. Acá para que tenga una idea de los precios. La verdad es cafetería y restaurante, por lo visto. Porque tiene todo menús. Hay de todo un poquito. Y acá... Porque se llama café y vino. Ah, claro, es verdad. Nada que ver. Plato del día, 24,90. Y ahí pida un kilo de camarón y gane dos choppilsen de 300 mililitros. Ah, ya tienen la parte de cafetería. Claro. Y se ve que acá es la parte más de restaurante. Ah, y también venden ropa. Ah, tres en uno. Tres por uno. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que los restaurantes, muchos acá en Bombinias, cobran cobertos y valía el precio. Algunos son 10 reales, más o menos por ahí. Y también algunos cobran tasa de servicio, que sería 10%, que vendría a ser para la propina, ¿no? Sí, tienen que tener en cuenta eso. Además del valor que les estamos mostrando, tienen que sumar esos cubiertos, servicios. Y ahí les queda como 20 reales más caro y de ahí para arriba. Ojo, los buffets en general no tienen esos adicionales. Hay que ver, hay capaz que algunos que sí, pero la mayoría no. Ahora, estos que son más a la carta, como quien dice, eso sí, así que atentos. Precios de artículos de la playa, 20 reales los shorts, por ahí también. Después hay remegas ahí, 25 reales. Bastante cosa, ¿eh? Y los precios están bastante bien. Sí. Ah, y miren, están contratando vendedor. Así que también, ya saben por las dudas. Miren qué lindos los vestidos acá de playa. Están preciosos. De distintos colores, además. Tienen detalles en dorado. Son diferentes a los que se ven de salidas de playa. Y acá hay mallas. Mirá, estas son lindas. Me encantó ese color. Miren, la primer peluquería que vemos acá, en Bombiña. No habíamos visto todavía. Sí. Y parece que es bastante grande. Acá otro buffet de helados. Acá tienen un precio. Ah, no. Precio de jugo natural de frutilla. Medio litro, cinco reales. ¿What? Es muy barato esto. Ah, está re barato. Bastante barato. Mal. Re barato mal. No, se hacen pisos. Bruto predio están haciendo acá. ¿Va a ser el edificio más alto de Bombas? Puede ser que sí, ¿eh? Va a ser medio parecido a aquellos. A los otros que están de aquel lado. Sí. Y aparte, los de arriba van a tener bruta vista a la playa. Porque la playa está acá después de esto. Y una cosa que venimos viendo un par de veces acá en Bombiñas. Le mostramos en el video de cuatro hilias que hicimos. Eso hay un muro enorme. ¿Pero decís para qué un muro se haga para nivelar? ¿Qué hacen antes de, como en la planta baja del edificio? Y acá también. Y creemos que debe ser para las vagas de estacionamiento. Deben hacer los lugares de garage abajo, ¿no? Y arriba arrancar los apartamentos. Claro. Hacen toda la estructura así bien alta. Construyen recién los pisos allá arriba. Y acá abajo ponen el lugar para los autos. Para estacionar. Precios de artículos para la playa. Ahí hay unas sombrillas, 59 reales. Las tablitas estas, 65. 69 estas, 85 un poco más grandes. Las heladeritas para enfriar, 85. La sombrilla esta te sale casi que el alquiler que vimos. Mal. Vimos 50 reales el alquiler de sombrillas. Eso les mostramos varios precios de la playa en otros videos que hicimos sobre Bombiñas. Así que pueden verlo después si les interesa. Las damas. Las damas. Las damas. Venga que es zarpado esto, dios son inmensos, fíjense el tamaño de la puerta y fíjense el tamaño de esto no 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 que locura una ganilla dios no sé te sentí como que estuvieras en egipto o en la india dios una locura porque parecen como esfinges es inmenso no 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 que tremendo dios que locura y arriba hay unos jarrones que también son enormes bueno la verdad increíble bien y i ¡Gracias! Bueno, pasamos por una tienda que había promoción 5 reales, 10 reales y 25 Yo me compré este top celeste que estaba re lindo Me encantó, este color me gusta pila Y 10 reales estaba muy barato Sí, la verdad, regalado, increíble el precio Así que para que sepan, había muchas cosas en oferta Muchísimas, sí Bueno, y ahora vamos a la playa de Bombas Vamos a ver cómo está Ya nos recorrimos todo el centriño Estamos cansados y nos queremos meter al agua Sí, les grabamos todo lo que había para grabarle Sí, dejen el like por todo el esfuerzo que hicimos Nos comimos todo el sol del mediodía Estamos rostizados de calor Todo para grabarle los precios a ustedes Así que dejen su apoyo por favor al video Y además suscríbanse al canal que también nos apoya mucho Sí Lo pueden compartir y dejarnos un comentario con lo que quieran Eso también sirve para agradecer un poco por todo el esfuerzo Porque sí, la verdad que nos caminamos todo el centro de Bombas Y con todo eso puestas también Sí, cargados y al pleno sol Que está pesadito Wow, el color del agua está precioso Verdecito, clarito, cristalino Para lo que venimos viendo en las otras playas Que les venimos grabando en los otros videos sobre Bombiña La verdad es que sí, hay bastante gente Así que para que tengan en cuenta Y también después si quieren mirarse los otros videos Estamos grabándoles sobre diferentes playas de acá de Bombiña Mostrándoles todo Vamos a ir hasta la parte de allá izquierda Que está el morro ese gigante Tienen un video sobre el supermercado Schmidt Acá en el canal Así que si lo quieren, si les interesa Lo pueden ver después de este Se lo vamos a dejar al final de este video Que está excelente Con muchos precios, muchas dicas, muchos consejos Y también muchas informaciones importantes Que no se lo pueden perder Porque cambiaron varias cosas este año en Bombiñas Con respecto a otras temporadas Así que no se pierdan ese video Que es muy importante Bueno, vamos a ver cómo está el agua en Bombas La playa de Bombas A ver qué tal Un poquito fría, ¿no? Bien, perdón Bueno, mientras caminamos por la playa de Bombas Que estamos yendo a la punta derecha Mirando al mar Para ir a un lluviequito que hay Para poder enjuagarnos un poco Les vamos contando un poquito Estuvimos metidos en el agua Al principio se sentió un poco fría Pero después estaba muy bien En el agua tuvimos ratazos metidos Sí, nos quedamos un rato ahí Estaba re linda Al principio estaba fría Pero después, como dice Pablo Estaba re calentita Y bueno, ahora pueden ver Que hay bastante gente en el agua Está creciendo un poco la marea Las olas están un poco más Con más volumen Más grande Mirá, cojales, ven Ay, un 20V Y da para quedarse todavía en el agua Nosotros porque vamos a sacarnos la sal del cuerpo Pero está todo el mundo en el agua Está re linda La verdad está tibiecita Pensamos que iba a estar más fría Después de que nos metiéramos Pero no, la verdad estaba re linda Y nos quedamos un ratito ahí Bueno, mientras seguimos caminando Por la playa de Bombas Les contamos Que tiene una extensión de 2700 metros de largo Y la faja de arena Es un poco ancha Pero no tanto Porque ahora está creciendo la marea Y se nota que cuando crece No hay mucho lugar Igualmente hay lugar Y no es que esté lleno de gente Así uno arriba del otro Lo que está bueno de esta playa Que todavía no fuimos a la de Bombiñas No la conocemos Pero por lo que estuvimos leyendo Y vimos además Por esta de Bombas Podés caminar por una rambla O una pasarela Que también podés andar en bici Claro, tipo rambla Y eso está muy bueno Y no es algo que se vea mucho Por acá en Bombiñas Ni en Plagianópolis La verdad que eso Es algo Raro Y Bombas Tiene un morro Con el que se paga Bombiñas Como municipio Como ciudad De Portobelo Que es el municipio Limítrofe Con Bombiñas Así que eso es bastante interesante También Que están separados de esa forma Que justamente nosotros Vinimos por Portobelo Es por donde se llega Para acá Desde Florianópolis Y bueno Desde todos lados Así que Que ahí les mostramos bastante El recorrido Y algunas otras cosas Mirá Ya está saliendo Un barco pirata Que acá desde Bombas No hay un muelle De donde embarquen Y desembarcan los barcos Deben salir desde Bombiñas Sí Sí La verdad que sí Inclusive Nosotros vimos también Que salen Parece un barco vikingo Mal Ese más que pirata Es como vikingo Parece vikingo Sí No parece pirata Y Pueden salir de Bombiñas O pueden salir De la playa de Embrulio Que nosotros les mostramos En un video anterior Y Que si no lo vieron Lo pueden ver luego Que les mostramos Esa playa Que tiene salida De barco pirata Tiene un muelle Y salen Los barcos Nosotros estuvimos viendo Y también Les mostramos En ese video Una de las playas Más lindas Y más paradisíacas De todo Bombiñas Y yo diría De todo Santa Catarina Brasil Todo La verdad Una locura Que es la Goiña Que es donde se puede Hacer snorkel Se pueden ver los peces Así De al ladito La verdad Que es una reverente Locura Estuvo tremendo De las experiencias Más lindas Que hemos tenido Así que Si no lo vieron No se lo pierdan Está en nuestro canal En esta playa De Bombas Por lo menos Ahora Se escucha Todo Brasileros No hemos escuchado A una persona Hablar en español A diferencia De la playa De Cuatro Ilias Que fuimos el otro día Y la mayoría Eran de Argentina O de Paraguay Estaban todos Hablando en español En esta playa De Bombas Se escucha Mucha gente Hablando en portugués Si Esa es una diferencia Bastante notable Sí que se nota mucho No sé Por qué bien Porque será Que en aquellas playas Había tanta gente Así Turistas Hispanohablantes Y acá Más que nada Brasilegos Pero bueno Porque la verdad Es que incluso Los brasileños mismos Que andan por acá La mayoría son turistas También Porque en esta ciudad Hemos visto De que Prácticamente No vive nadie O sea Vive Algunas personas Pero es muy poco Muy poquito Fijate que Bombiñas Como ciudad Como municipio Tiene solo 19.000 Habitantes Que eso es muy poco Si lo comparamos Por ejemplo Con Florianópolis Que tiene más de 500.000 Y que hoy día Ya debe pasar Los 600.000 La verdad Que la diferencia Es una locura Con Florianópolis Con Florianópolis Gracias por ver el video.